Las campañas del presente año en Veracruz suben cada vez más de tono. Las acusaciones y descalificaciones entre unos y otros escalan hasta alcanzar su punto más alto cuando faltan menos de cuatro semanas para la jornada electoral del 2 de junio. Desde la oposición hay señalamientos contra la candidata de la 4T al gobierno estatal, cuyos simpatizantes intentan revirar lanzando acusaciones contra los candidatos de la alianza PAN-PRD-PRI. El último tramo de la contienda veracruzana será mucho más intenso y todo indica que las denuncias seguirán subiendo de tono. La reciente declaración del ex gobernador Miguel Ángel Llunes representa el fortalecimiento de una andanada de golpes mediáticos contra Morena y sus candidatos en la entidad. Será interesante observar la capacidad de reacción de los promotores de la 4T. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en hora0.mx.